Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos una vez más, ya estamos de regreso señores, dos mil veinticuatro les deseamos, les deseamos primeramente un feliz año, ya estamos a día veintitrés, hoy veintitrés de enero de dos mil veinticuatro señores, les damos la bienvenida en una edición más, en la primera edición de nuestra temporada dos mil veinticuatro, y hoy, hoy estamos, estamos compartiendo el, lo que viene siendo el escenario, primeramente, me voy a presentar yo solo, aquí estoy del lado, del lado de controles, yo soy Jorge Turralde, no se les olvide ahí revisar, y este, pues les damos la bienvenida, hoy tenemos ya, como ustedes vieron, desde el principio, tenemos al señor Miguelón, en el estudio, del otro lado del estudio, Miguelito, ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge, feliz dos mil veinticuatro, ya nos hacía falta regresar, después de, no sé cuántos meses, ¿No, Jorge? Nos aventamos muchos meses, ahora sí fuera. Pues es que nos dejaron fuera. Muy rápido. Nos dejaron fuera en la, no tuvimos este pretemporal. Nos echaron fuera como a media temporada del año pasado, entonces, pues nos echaron. De todos, de los cuatro, de los cuatro torneos, y bueno, hoy le pedimos al señor Jesús Padilla que nos acompañara, porque tenemos que platicar algunas cosas, señor Jesús Padilla, déjame darte la bienvenida, ¿Cómo estás? Feliz año. Gracias, Jorge, es un placer estar aquí con ustedes, Miguelón, pues yo siempre lo sigo, pero ahora me tocó ascender a la primera división. Ah, sí, verdad, estamos hoy en FCTV, señor Jesús, que por lo regular eres, pues, eres el regular, eres el, el, la pieza clave en Conexión Texas, ya ustedes lo conocen, él está desde Dallas. Oye, Jorge, ve la playera que tiene ahí atrás. A ver. Ve lo Jesús Padilla, ve nada más. ¿No? Dos mil veintiséis Dallas, la nueva, listo para recibir la final, todo listo, caray. Oye, pero todavía no se sabe, ¿No? La semana pasada anunciaron que sí, que la final iba a ser ahí, don Jesús, ¿Sí o no? Pues, eh, mira, ayer hablé con Dan Hunt, que es el presidente del comité de Dallas para la Copa del Mundo, y él dice, bueno, no es oficial, pero parece indicar que sí, nuestra propuesta es la más atractiva para que a los periodistas les haya gustado y nos den por favoritos. Yo creo que el señor Infantino, a quien lo hemos recibido aquí, le hemos dado todo lo que quiere en la casa de los vaqueros de Dallas, me imagino que ya está decidido. Pero el cuatro de febrero. Estoy viendo, estoy viendo, hoy vi un, especialmente en el chat que tenemos de periodistas a nivel nacional, el señor Abraham Ibrahimovic, Ibrahimovic. No, es que sabes que se apellida así, ahorita te lo voy a decir cómo se apellida, pero se apellida Ibrahimovic, ¿Verdad? No, cómo se apellida, ahorita te lo voy a decir. Sí. Pero bueno, él puso que Nueva York está adelantado también en en lo que es la final de, y puso una presentación, es Abraham Abramowicz, se Abraham. Pero él no es el dueño del Chelsea, ¿Verdad? No, 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 es periodista, nada más allá, no, 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 para nada, para nada, pero le mandamos un, es Roberto, no es Abraham. Sí, no, pues es que Abraham. El señor Roberto, el señor Roberto. Abrahamovich es el dueño del Chelsea. Pero bueno, señores, vamos a platicar un poquito de todo el día de hoy, el, lo que es el Austin FC, señor Miguelito, no tenemos ni madre, ni madre, dos, tres contrataciones. Bueno. Muy leves. Sí, sí tenemos menos jugadores, eso es lo que tenemos. No, bueno, eh, tenemos lo mismo, tenemos lo mismo. No, 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 tenemos menos, ¿no, Jorge? O sea, para mí, o sea, si, si tomamos en cuenta de cuando, de cuando empezamos a el año pasado a lo que, cómo vamos a empezar este año, pues no tenemos a, a Urruti, no tenemos a Diego Fagundes, no tenemos a Kip Keller, no tenemos a Nick Lima, y las contrataciones que han llegado son un defensa de tercera división, y párale de contar, otro, creo que otro portero por ahí, ¿no? De Saunders. Desconocidos, sí, desconocidos, tienes razón, eh, pues, mira, en realidad, eh, yo creo que con, con lo que Wolf, eh, tiene, o con lo que llegara a tener, de todo el mundo no le alcanzaría, o sea, Wolf, Wolf. Bueno, pero, pero tú quieres que, que el equipo sea mucho mejor, y en realidad estamos yéndolo para atrás. Pero para ser un equipo mejor, necesitas hacer una reestructuración, te vas a quedar con Cascante, te vas a quedar con, con. Y reestructuración con los que nos quedamos, ¿o qué? No, 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 no hubo reestructuración, no hubo reestructuración, el señor Rodo. Oye, no, están como el cangrejo ahí en Austin, entonces. Yo, yo creo que un poquito como un cangrejo, sí, porque dice Miguel, y yo también estoy de acuerdo que se retrocedió en lo que era el plantel del año pasado a este, pero, pero, Miguel, hay, hay una cosa muy rara en, en este equipo, eh, Rodo, yo creo que el crédito que le vamos a dar a Rodo es que este año va a dejar, eh, va a dejarlo morir, eso es lo que yo lo creo, va a dejarlo morir para poder terminar con todos los contratos, y, y, y en, en el dos mil veinticinco, eh, que si estábamos ayer haciendo la cuenta. Oye, pero pues si lo van a dejar morir, no se hubieran dejado el cincuenta por ciento de descuento a nuestro abono, ¿no? No, no, ni, ni, tampoco te van a poner las cervezas en siete dólares. Oye, pues oye, van a seguir las cervezas en siete dólares y todo eso. Y van a seguir haciendo dinero, pero, pero, pero esa es la cosa, mira, yo estuve en el entrenamiento la semana pasada, el jueves, eh, que abrieron al público, es un ambiente horrible, señor, señor Miguel, señor Jesús, es un ambiente horrible, llegas, y, y, y la, la, yo traté de llegar, de, de hablar con Wolf, le dije, Wolf, eh, feliz año, no me contestó, y por ahí es un sarcasmo ahí en el, en el Twitter. Hasta, hasta te sonrió cuando le diste la pregunta, ¿no? En el Twitter, eh, pues es que era una pregunta tonta, o sea, la pregunta era muy sencilla, ¿qué es la experiencia que te deja el dos mil veintitrés? Porque te tiene que dejar lo que es experiencia, ¿no? Pues espero. Y él dice, bueno, pues es que yo tengo ocho años, y la chingada, y, o sea, fui jugador de mundial, pues sí, sí eres, güey, pero queremos saber qué te dejó el año dos mil veintitrés para que tú puedas ser mejor en el dos mil veinticuatro. No me vio a los ojos, está enojado, enojado conmigo, ¿qué, güey? Ya estamos en la temporada nueva. Señor Wolf, estamos en el dos mil veinticuatro, olvida lo que pasó anteriormente. Somos amigos. Sí. Vamos a apoyar. Ve la, ve, mira. Ya te fijaste en la, en la, este, ahí está. Mira, aquí, aquí me la viniste y la pusiste aquí para que la pudieran mostrar, ¿no? No sé cuántas tienes aquí, Jorge, cada vez, cada uno que venga invitado. Me la regalaron. Me la regalaron. Cada vez que venga un invitado le vas a regalar una de estas. Oye, pero, pero mira, estamos hablando, yo, yo creo que una de las contrataciones, la mejor contratación hasta ahorita es la de O'Brien. Y quién mejor que Jesús que nos pueda decir cómo es el funcionamiento de este colombiano O'Brien, señor Jesús, que viene de, de, del FC para acá. Jader, Jader, oye, y para hablarte del colombiano Jader O'Brien, primero que nada, bueno, es un buen jugador, hizo varios goles con el equipo de Dallas, no era muy constante porque obviamente había otros jugadores como Paul Arriola, como Ferreira, como otros, y él era como suplente, casi siempre entraba de suplente, o cuando se lesionaba, incluso este jugador argentino, Alan Velasco, entraba él, él era el suplente siempre, el eterno suplente, y pues su actuación fue regular, o sea, tiene buenas cualidades, es muy joven, tiene la oportunidad de que le vaya mucho mejor en el equipo de Austin, de hecho, su reemplazo todavía no contratan a nadie en el equipo de Dallas para reemplazarlo, y quién sabe. Así de importante era. Así de importante, exactamente. Oye, Jesús, entonces me estás diciendo que no hay ni quién lo vaya a extrañar, no hay ni quién vaya a decir. Ah, bueno, no, no, sí lo van a extrañar, obvio, porque ya empiezan a preguntar, ayer preguntaban que dónde estaba Jader O'Brien, porque no estaba enfrentando a Messi, y pues apenas ayer se enteraron los aficionados que ya no estaban en el equipo. Nada más. Pero, pero, pero no así que tú digas, oh, ¿por qué se fue? ¿Y a dónde se fue? Ah, no, 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 tampoco, este, mira, se le extrañó más a Urruti cuando se fue del equipo que a Jader O'Brien, para ser honestos, era, para mí era más mejor jugador Urruti que Jader O'Brien, eh, honestamente. Ahora, Jader O'Brien también para que, va a haber una confusión tremenda porque los comentaristas en inglés y en español, cada quien lo pronunciamos como se nos pega la gana, este, tiene un nombre así medio en inglés, pero, pero es hispano, entonces a unos le, a unos le dicen Jader, otros Jader, y unos O'Brien, y otros O'Brien, entonces, eh, yo le pregunté en una ocasión, a ver, ¿cómo se dice tu nombre? Y dijo, usted dígame cómo se le dé su, su gana. Usted dígame cómo quiera, me dijo. Nada más no me diga estúpido, que es lo único que, porque, porque todo lo demás está ahí, pues bueno, vamos a ver que, yo, yo creo que es una. Oye, pero, ¿qué, qué posición juega exactamente, Jesús? Es un extremo, es extremo derecho. ¿No es lateral? No, 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 es, 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 este, es ala, o sea, es, él juega al frente, es extremo, es delantero. Yo pensaba que era lateral. O sea, juega en el lugar de Finley. ¿En el lugar de Finley o? O Rigoni. Eh, bueno, no, pues está del lugar de Finley, de aquel lado de allá, ¿no? No, en la izquierda. Pues sí que lo necesitábamos ahí, ¿no? Aquí él entraba cuando se lesionó, Alan Velásquez, estuvo jugando en el lugar, perdón, Paul Arriola, él estaba jugando en el lugar de Paul Arriola. Entonces, juega por la derecha. Oye. ¿Cómo van a jugar por la derecha o por la izquierda? ¿Y dónde quedó todo esto de que, de que la rivalidad entre Austin y Dallas? Ah, bueno, eso no existe. ¿No? Eso no existe. O sea, ahora ya nos mandaron a Ruti, ahora nos mandan a O'Brien, ¿qué onda con eso? No, ni tampoco en Dallas existe. No, parece que no existe acá. No hay nadie, no hay nada de rivalidad. O sea, yo creo que ni con Houston tampoco, de repente ya ves que el año pasado agarramos a dos jugadores de Houston. No nos hubieran mandado entonces a Ferreira. Sí, sí, nos hubiera gustado. Ah, sí, o al cualquier otro de los jóvenes, porque sabes que ayer el equipo de Dallas le ganó uno por cero al Inter de Miami, de Messi, sus amigos, y debutaron, espérame, es que debutaron diez jóvenes en el equipo de Dallas, así, con todo eso ganaron diez jovencitos que nunca habían jugado en el primer equipo. Bueno, pues vamos a platicarlo si quieres ahí encima de esto. Ok, estos diez jovencitos jugaron en el segundo tiempo, señor Jesús. Sí, entraron algunos desde el primer tiempo, este, mientras que Messi, que quería hacer el gol porque quería empatar, se aguantó hasta el minuto sesenta y cinco, el equipo de Dallas ya desde por ahí del minuto treinta y siete, treinta y ocho del primer tiempo, ya estaba cambiando a sus jugadores, cambió todo el plantel, en el complemento ya era todo diferentes, todos los jugadores diferentes en la cancha para Dallas. Oye, Jesús, primero, que mala la entrada, ¿no? O sea, la 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 cantidad de aficionados que fueron, creo que nada más fueron como treinta y cinco mil, ¿no? Treinta y dos mil doscientos once aficionados, eh, mala entrada para las expectativas que había, se esperaba que llegaran aproximadamente unos, ¿qué te diré? Eh, bueno, un estadio para noventa y dos mil aficionados, eh, el promotor esperaba cincuenta mil para arriba, no, no fue, fueron treinta y dos mil nada más, eh, muy mala asistencia, eh, les cuento que para la tercera ocasión que juega Lionel Messi aquí en esta ciudad, la primera vez fueron ochenta, no, fueron ochenta y dos mil aficionados para verlo jugar, creo que en esa ocasión vino este Iturralde, jugó México contra Argentina en el dos mil quince, sí, y fueron ochenta y dos mil quinientos aficionados, no es lo mismo ver a Messi con la selección de Argentina que con el Inter de Miami, obviamente, en la segunda ocasión juegan en el estadio Toyota, veinte mil quinientos aficionados, abarrotado el estadio, y ahora dicen, bueno, como no caben tantos aficionados para ver a Messi, hay que llevarlo a un estadio grande, y se lo llevan al Cottonball, pero yo digo que aquí el problema es el estadio, el estadio Cottonball, desde que se inauguró el estadio AT&T, la casa de los vaqueros de Dallas, desde que se inauguró ese estadio, el AT&T, al, mira, ahí se la pararon, me da un manotazo, desde, ahí luego después en el tiro de esquina por poco y mete el gol también Messi, mira, ahí, bien cerrado, por poco ya se ha gol olímpico, ah, les decía, desde que inauguraron el estadio AT&T, nunca más hubo gran asistencia en el estadio Cottonball, nunca más ha habido una mejor asistencia, pero imagínate lo que son las cosas, la gente ya se acostumbró al lujo, a la comodidad, a que ahí no vas a sentir ni frío, ni calor, vas a estar en buen ambiente, bien cómodo en el estadio, porque partidos de pretemporada, como un San Luis contra el América, llevó 52 mil aficionados en un juego de pretemporada, este llevó 32, o sea, cualquier partido que te llevas a, disculpen, ya estoy apagando, cualquier partido que te llevas tú al estadio AT&T, cualquiera, por más molero que tú quieras, México contra la chinchinchina, el estadio va a tener arriba de 60 mil aficionados, la comodidad, a la gente le encanta ir al AT&T, juegue quien juegue, pero lo llevas al Cotton Bowl y le llevas al Barcelona contra el América y le llevas. Y además, además de además Jesús, déjame agregar el frío que hacía, la lluvia que hacía y que fue lunes en la tarde. Lunes a las cinco de la tarde. Y los boletos estaban más de cien dólares cada uno. Ya no, al final costaban más baratos. 50, al final las cincuenta dólares el boleto. Bueno, los tres partidos que ha habido últimamente desde Barcelona y luego el del River Plate y ahora este, han puesto los boletos al dos por uno a última hora, en el último día y ni así, ni así llega la gente. Pero no llegan. Oye, si no lo llenó Barcelona contra el América, pues está muy complicado, ¿no? Claro, sí, sí, si no lo llenó, no va a llenarlo tampoco este. O sea, ahora muchos me decían que no fuera pesimista, porque siempre estuve diciendo, no van a llegar más de 30 mil a ese estadio. No seas pesimista, Messi pesa mucho, la Messi manía, Leo Juan, Messi manía, no van a llegar. Una cosa es verlo por primera vez ya en la MLS y otra vez lo por segunda vez, les digo, y en ese estadio, el problema es el estadio, les digo, si ese juego lo ponen en el AT&T, te van cincuenta mil, pero no lo quieren poner allá. Oye, Jesús, y bueno, viendo los treinta mil, lo hubieran hecho en Frisco. Pues sí. Ahí le caben los 18, se hubiera visto lleno y estás en casa, ¿no? Exacto, y ahí sí hubo, cómo te diré, ambiente, en Frisco hubo ambiente. Ahora, antes de pasar a lo que es, pues ya tu equipo, lo que es el FC, este este fenómeno de de Messi, de verdad, que ahora sí, ahora sí mis respetos, a Miguel yo le decía, no. Ahora sí lo vas a aceptar, ahora sí lo vas a aceptar. Ahora sí lo acepto, ahora sí lo acepto, estuve en Colombia, en tres ciudades de Colombia en en pues en las vacaciones de de diciembre, increíble, increíble ver toda la gente que tiene, bueno, no toda, los que llegan a tener camisa de la MLS, nada más existe una, que es la del Inter de Miami, la rosa, y la número 10 que trae Messi atrás. No existe ninguna otra camiseta de, y hay colombianos para entrar para arriba aquí. No, no, no te encontraste ahí la de Urruti, Jorge. No, no, no. No, no, no. La de Héctor Jiménez, pero. No. Pero no, no la encontré. La de Cascante, no, no, no arrancó ahí. Te voy a decir, pregunté yo al taxista, al Botones, al bartender, no tienen ni idea, pero te lo juro así, no tienen ni idea de de veinticinco de los de los veintinueve equipos que existen en la MLS, ni ni idea, no saben ni dónde juegan, ni cómo juegan, ni quién juega, ni nada, nada más dicen, oh bueno, en este caso, el que se acuerda de, de, vamos a decir, de Chicho Arango, ah, es que Chicho Arango está en Colorado, párale de contar, ¿no? O sea, el equipo que tiene un jugador colombiano, si es que tú sigues al jugador colombiano, o si es. O venía de tu equipo anterior. Venía de tu equipo, algo así, ah, bueno, sabes que se fue a tal lado. No saben, así es, sinceramente. Pero ¿qué conocen? No tienen idea. Conocen al Galaxy, a los de Los Ángeles, ¿no? Permíteme, no tienen idea, y con todo respeto, no tienen idea de que Romagna estuvo aquí. Es más, muchos no saben de quién es Romagna. Pues claro. No tienen ni idea de Johan Valencia, no tienen ni idea de, de, que se vieron, o sea, muchos. Yo no quiero decir que todos. Pero pues esto es la MLS, pero le preguntas tú a un colombiano, un árabe, un hindú, ¿dónde juega Messi? Te van a decir completamente, ¿no? Bueno, y conste que hay, que hay mucho colombiano en la MLS. Por eso te digo, ahora yo les pregunto a ustedes, eh, ¿alguno de ustedes sabe pronunciar el equipo de Cristiano Ronaldo? No. 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 No sabemos pronunciarlo, ¿no? No. O sea, y es más, Neymar no sé ni dónde está, güey. En, en, en el equipo contrario nada más sabemos, ¿no? En el equipo contrario, sí, ¿no? Pero no sabemos ni cómo se, de, de cómo se pronuncia. Ni cuántos puntos llevan y ni siquiera está jugando. Nada, 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 ¿no? Pero, pero, lo de Messi es diferente, ¿no? Es Miami, es el, 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 este, es la celebridad que es Messi, está junto con Beckham, han hecho un, un, una mercadotecnia increíble, que ustedes dicen, oye cabrón, ¿a qué van al Salvador? O sea, ¿a qué van al Salvador? Que se lesione uno como se lesionó, pero bueno, el Salvador representa a todo lo que es Centroamérica, en el caso de, hubo un uruguayo, que le mando un saludo a Gastón, que, que, que fue de Uruguay al Salvador nada más para ver el partido de Messi. O sea, hubo mucha gente que fue de muchos lugares para, para que. Era caro el boleto, ¿eh? Era caro, era muy caro, sí. No cualquiera iba a poder entrar al estadio. Especialmente. Era mucha gente de fuera del Salvador la que fue al estadio. Sí, claro, y aún así hubo huecos, ¿eh? Bueno, pero por reventa, Jorge, ¿no? O sea, porque seguro se rellenaba. Ahora, lo que sí es que esta temporada, si te fijas en el calendario de Miami, los equipos a los que va a ir a visitar, o sea, los que tienen los equipos grandes, qué casualidad que en la en la jornada número dos van a ir a Los Ángeles, o sea, la MLS agarró y dijo, no vamos a ir a Austin, no vamos a ir, o sea, vamos a ir a donde de veras están los, la, la mayor cantidad de dinero, y ahí fue a donde mandaron a, 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 al visitante. Y no lo dudes que, que alguno de esos partidos lo van a hacer en estadio grande. Ah, claro, o sea, en el Hard Rock de, de Miami, alguno de ellos va a ser, vas a ver. Y a lo mejor, no sé, en Los Ángeles, si ya está anunciado. El Rose Bowl puede ser, ¿no? El Rose Bowl, exactamente, ¿no? Y, y creo que en Los Ángeles sí te llena el Rose Bowl, pero sin problema, güey. Y sobre todo ya que es un partido de liga, ¿no? Sí. Ya, ya siendo, no, no pretemporada, que sabes que van a jugar. ¿Quién sabe si lo viene a pasar? Cuarenta y cinco minutos, ¿no? Sí, claro que sí. Este, y bueno, eso es, eso es lo que es la parte de la messimanía que ahora sí creo que, que está funcionando. ¿Cuánto tiempo nos va a durar la messimanía? Pues hasta que, hasta que Messi se retire, ¿no? Sí. Mira, yo te, yo, déjenme, les digo, les digo lo que me dijo uno de los promotores que trajo el juego. Hay, hay dos empresas nuevas que están manejándose con Capital Messi. Una se llama World Eleven, el otro se llama Flash Sports. Y estas dos compañías que nunca las había escuchado, son de argentinos, están basadas en la ciudad de Miami. Y cuando ellos hablan, hablan diciendo, la familia Messi. Cuando yo les pregunto, ¿por qué trajeron este juego aquí a la ciudad de Dallas? ¿Qué encontraron de particular en la ciudad de Dallas? Ellos contestan, bueno, es que Dallas es la meca del fútbol en los Estados Unidos y a nivel mundial lo va a hacer, porque aquí se va a jugar la final. Ellos ya aseguran, aquí se va a jugar la final del mundial. Aquí están las principales entidades, aquí va a tener sus oficinas la FIFA durante el mundial. Aquí se van a concentrar los medios de comunicación. Ellos saben algo que yo todavía no estoy muy seguro, pero que lo más probable es que así va a ser. Y me dice, y además consideramos que el partido aquí, por todas esas razones, convenía hacerlo. Y además porque la familia Messi quiere poner su dinero en donde está justamente el fútbol, el epicentro del fútbol. Fíjate las palabras que dijo el promotor, o sea, la familia Messi no dijo yo con mi dinero como promotor, no, el dinero de la familia Messi. ¿En Dallas? Entonces, no, no, ellos manejan capital de Messi. Sí. Y decidieron hacerlo en Dallas porque según ellos, bueno, aquí es donde va a estar la meca del fútbol. O sea, por eso te digo en Dallas, en Dallas. Sí. Sí, en Dallas va a estar la meca porque se va a jugar la final y porque van a estar las oficinas de la FIFA durante mundial aquí en Dallas y porque aquí va a estar el centro internacional de prensa, como en el mundial del 94. Entonces, dice, todas las entidades del fútbol mundial van a estar concentradas en la ciudad de Dallas. Entonces, por eso es que nos venimos para acá a hacer este juego y vamos a tener un montón de actividades. Pero sí les queremos decir que el ocho veces campeón, ganador del balón de oro y del The Best, posiblemente juegue su último partido aquí en la ciudad de Dallas. No sé si era para agarrarlo como gancho, porque yo digo, no puede ser posible. ¿Tú dices cuando se retire? Hay muchas posibilidades de que sigan jugando, porque se van a jugar como cinco torneos aquí en la MLS. Aparte, se viene la Copa América, quién sabe si de pronto le toque jugar aquí en esta ciudad al equipo de Argentina, si llegara a salir en segundo de su grupo. Y la otra cosa es que aquí se va a jugar el mundial de clubes en el 2025 y aquí se va a jugar la Copa del Mundo. Entonces, posibilidades de que juegue Messi, hay muchas, o a menos que lo vayan a retirar en esta temporada, donde no le tocó jugar contra ningún equipo de Texas. Platícanos cómo estuvo Jesús, el ambiente ayer, ya lo que fue en trasbambalinas. ¿Cómo viste a la tripleta, no? Bueno, no a tripleta, más bien a Suárez, a Suárez agregado al equipo. Los cuatro fantásticos, dicen. Los cuatro fantásticos. Mira, Suárez cerca, cerca de anotar, se entendía, era un ping-pong con Lionel Messi, todo el tiempo tocaba Messi, Messi se la regresaba a él, ellos se la tocaban mucho el balón, no tuvieron puntería, los dos estuvieron muy cerca porque Luis Suárez rebotó un balón en el travesaño, que ya llevaba etiqueta de gol, Leo Messi, un disparo que lo vimos hace ratito en las repeticiones, donde Martín Páez, el portero, la alcanza a desviar con la mano izquierda, otro en el que fue un tiro de esquina, que trató de meter un gol olímpico y por poco lo consigue, no tuvieron suerte, no pudieron anotarla y Dalas sí la pudo meter, pero sí se entienden mucho y ves muy constantemente Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suárez, Leo Messi, están entre los cuatro rotando el balón constantemente. Sí, yo creo que a medida que pasen los días y esta pretemporada, que es muy amplia la del Inter Miami, yo creo que van a tener una buena actuación porque se van a volver a reencontrar los cuatro amigos. Ahora, a mí sabes una cosa que lo que me preocupa del Inter Miami es no sé si les vaya a dar las piernas para una temporada tan larga como la de LMLS. O sea, porque aparte ellos van a ir a Conca Champions, ¿no? Ellos están en la Liga Campeones de la Conca CAF, ellos están en la League Cup, en la USL, o sea, están en todos, ¿no? O sea, tienen como no sé cuántos torno. Y no sé si. Sí, sí, van a tener mucha actividad. No sé si le va a dar a Messi y a ellos, ¿no? Porque por calidad no, no lo dudamos en lo absoluto, pero no sé si le va a dar las piernas para una, para una temporada tan larga de treinta y cuatro jornadas que tenemos y luego playoffs y todo. Y en medio tienen la Copa América, que se van a estar. La Copa América y la y la League Cup. Y la League Cup, o sea, tienen no sé cuánto. Y la Open Cup también va a seguir, la Open Cup va a seguir con los equipos de. O sea, tienen todos esos juegos que que no es por mala onda, pero yo creo que lo van a ir cuidando a a los equipos y de repente pues no van a jugar y y sorry por quien haya comprado sus boletos ese día, pero pues tiene que ir aprendiendo y y ese es yo creo que el trabajo más difícil que tiene el Tata Martino, controlar y manejar su equipo para que le dé durante todo el torneo y puedan sacar los resultados que ellos están esperando. Oye, a nivel de afición dos cosas. Una de ellas es fue muy diferente el ambiente por las condiciones del día de ayer, el estadio, el clima. Ayer no veías la messimanía de todos en grupo, corriendo el nombre de Messi, luciendo las camisetas de Messi, porque pues quién se atrevía a traer la pura camiseta. O sea, había que traer poncho, había que traer chamarra, sombrilla y difícilmente veías las las camisetas de Messi porque las traían guardadas. No había el coro, no era muy diferente a las dos veces anteriores que vino Messi. Ayer no se notó tanto la la messimanía, no no se notó tanto. Y otro dato interesante que les cuento fue el octavo partido del señor Gerardo el Tata Martino en la ciudad de Dallas, jugando con, digo, él dirigió como cuatro o cinco partidos con la selección mexicana aquí. Aparte dirigió al Atlanta United, que nunca le ganaba al FC Dallas cuando él lo dirigía y dirige ahora el Inter de Miami. Entonces, cuéntale que también estuvo al frente de la selección de Argentina en aquel partido de Argentina contra México en el 2015. O sea, el de ayer fue su octavo partido aquí en la ciudad de Dallas y sin dirigir a, pues, al equipo de Dallas, el señor Gerardo el Tata Martino. ¿No hubo alguien que le mentara a la madre? Sí, bueno, creo que eran más periodistas que. Se lo merece, sí, se lo merece. Porque estábamos todos en la orillita y Tata, Tata, y disculpe muchachos, no puedo hablar, no puedo hablar. Oye, entonces vete a chin. Vende patrio, le gritamos a tus colegas. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo le hace el Inter de Miami para poder tener esos jugadores y tener el Fair Play financiero y poder hacer el tope salarial y todo lo que se hace? Por todas las reglas las cambian y las ponen a ajustaditas al equipo de Miami, ¿eh? Sí. Claro, claro. Ahora, ayer cuando sacó a Suárez, de los cuatro, cuando salió Suárez, fue el único que volté con la mano, dijo, vete a la chica, bien enojado. ¿A quién? ¿Por qué me sacas a mí? Le dijo, Suárez, Tata Martín. No, él no se quería ir. Bueno, es que. Él quería meter su gol. Eso es otra de las cosas que es increíble de ellos, ¿no? O sea, no importando la edad, ellos son los competitivos a muerte. Ellos quieren ganar en cualquiera, en las canicas, en lo que sea. Ellos, ellos no importa la edad que tengan, no es amistoso o no amistoso, ellos les vale, ellos quieren ganar siempre. Y hace mucha diferencia. Ahora, si tienen un equipazo, si yo creo que es el equipo por lo que se ve el equipo a vencer de la MLS, pero vamos a ver si le da la edad y les da el trajín de tantos torneos que van a tener y veremos a qué le dan prioridad, porque no creo que vayan a poder con todos. O sea, no no les va a dar las piernas para poder con todos. Sí, me imagino que sí, porque la edad y la cantidad de partidos, no sé cómo le van a hacer para administrarlos, ¿eh? Sí. Bueno, yo 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 creo que la MLS no es primeramente la presión no tiene nada de presión. ¿Cuál? Cero. Aquí no hay presión. Cero. Entonces, yo creo que por ahí empezamos. Aquí pierdas o ganes, todos te van a decir, good job, nice try, lo que sea. Así es que no hay presión y y y menos menos siendo un equipo tan tan popular como lo es ellos. No sea, todos vimos que no calificaron a la a los play-offs de la de la temporada pasada. Sí, no pasó nada. Que estaban mal, sí estaban mal, lo que tú quieras, pero ya cuando llegaron todos y que tenían todavía chance matemática de pasar. Bueno, pero necesitaban ganar como 30 de 30. No, no importa, no importa, no importa. A la hora de que pierden en México le hubieran dicho, no, es que todo el gasto despreciado y para que los trajeron o algún otro. Aquí no hay ninguna presión, nada. Ah, un detalle importante del que también nos enteramos el día de ayer y esto porque lo ventiló el entrenador del equipo de Dallas, Nico Esteves, dijo la ventaja nuestra sobre ellos es que los agarramos cansados, venían de jugar el viernes contra el Salvador, pero además cometieron el error que en lugar de venirse a la ciudad de Dallas y esperar dos días a nuestro partido, se regresaron a Miami y de Miami se vinieron ayer para acá. ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo hacen? Ah, porque el señor Messi tenía que estar con su familia el fin de semana. Ah, no manches, en serio. Sí, sí, te digo que todo se maneja de acuerdo a lo que dice la familia. Bueno, lo hubieran mandado a él solo para allá, como lo hacían con Maradona, lo mandaban en su avión privado y todos los demás para acá. Pero son los cuatro amigos y les han de haber ofrecido las mismas ventajas a todos, a los cuatro, ¿no? Sí, estaban ahí cenando todos, tomaron una foto, ¿no? Y cenaron todos ahí con Sofía Vergara y toda la cosa, ¿no? ¿Cuándo él? Ahí está, Miguelón sabe, eso es lo que acaba de decir él, lo estaban diciendo todos ayer. ¿El sábado? ¿O cuándo fue? Sí, que Sofía Vergara subió fotos donde está conviviendo con los cuatro. Sí, sí, ahí andaba, ahí andaba, entonces, hombre, pues a eso vinieron, ya, 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 a eso vinieron, esa es la razón por la cual están en la MLS, están jugándole, están pagando y se están divirtiendo. Y esas fotos que salen con Sofía Vergara son, pero, eh, oro molido para la MLS. Ah, por supuesto. O sea, es propaganda, es el, el. Por supuesto, Jorge. Oye, estamos hablando de un partido de pretemporada de la MLS, ¿cuándo en Navidad habíamos hablado de un partido de pretemporada de la MLS? No inventes, Jorge, no, o sea, la verdad. Ahora. Porque, por cierto, hoy jugó el. Por otro lado, Ferreira, a los cuatro minutos se los vacunó y, 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 y hay, hay niveles, ¿no? Oye, y salió. Y salió un minuto treinta, creo. Jesús, ¿y por qué Ferreira no se ha ido? Si había, o sea, Pepi se fue hace dos años, yo pensé que Ferreira. Pues yo creo que no lo han podido colocar bien todavía. ¿Porque pide mucho? ¿O porque él no se quiere ir? ¿O por qué? Pues según eso, él dice que quiere ser campeón, yo creo que va a quedar toda la vida aquí. Ups, ahí se va a quedar. No, pues, pues, pues ponle, ponle una cama o, no sé, un sleeping baja ahí al lado. Oye, güey, pero eso estuvo. No lo han podido vender, la verdad. Eso estuvo, eso estuvo mucho mejor que lo que dijo Dani Pereira, que no mames. Jorge, dice, en una entrevista que le hicieron en Telemundo, dice, no, pero es que nosotros somos bicampeones de la Copa Texas. Dices, Dios mío, Dios mío. Bueno. Somos bicampeones de la Copa Texas. ¿Eso es cierto, Jorge? Ah, bueno, sí. Ah, bueno, nada más está diciendo, hombre. Claro, entonces, entonces hay que decir, por ejemplo, cuando celebran en Monterrey la Copa del, del, ¿cómo se llama? El, este. Del cabrito, ¿de qué? No, hay una, del, del, del caramelo. Hacen una copa del caramelo en, en Monterrey. Ah, gracias. Te lo juro, te lo, googlealo para que veas, googlealo. Bueno, mira, aquí la única. Nada más estás enterado de Sofía Vergara, güey, de googlea fútbol. Oye, la única copa que vale aquí es la de la temporada regular de la MLS. Claro. Porque Dallas ha ganado dos veces la, 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 la Open Cup, la US Open Cup, y haz de cuenta que no ha ganado nada. No, no, pero sí, sí, ese sí cuenta. Y ha ganado Dallas, no, no ha ganado nada. ¿Cómo no? Dos, dos US Open Cup. Ah, dicen todos. Es como, es como la Copa de México. O sea, ¿qué crees que cuente más? Ya, en serio. ¿La US Cup o la Leagues Cup? La Leagues Cup. ¿La? La Leagues Cup, sí, porque ya estás hablando de dos países y, y con mucha rivalidad. Sí, yo creo que la Leagues Cup, sí, 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 sí suena, ¿no? Sí, porque la ganó Messi, ¿no? No, no, porque la ha ganado Messi, sino porque, pues, es una rivalidad entre México y Estados Unidos. Bueno, sí, ojalá y este año sea más pareja. No, pues va a ser igual. Ah, va a ser un desmadre. Y aparte porque, aparte porque ves la historia de la, de la US Open Cup y muchos equipos amateurs la ganaron. Va a ser igual y nos va a tocar jugar contra el Mazatlán otra vez, Jorge. Sí, pero es que esa es la cosa, esa es la cosa. O sea, Jesús, que la, la Open Cup, cuando vino este, este desmadre que se hizo con, cuando anuncia la MLS que no iba a mandar a los equipos de la MLS, o que iba a mandar a los del MLS Pro, creo, ¿verdad? Bueno, se hizo un revuelo, que no, que por qué, que una falta de respeto. De todos modos los mandan, mandan a jóvenes. Ya nada más cuando están avanzando, ya están llegando al final, ahí es cuando ya ponen a los, a los, a los buenos, los que la quieren ganar. O sea, pero aún así, tú ves equipos como, nos gana aquí Chicago y, y el próximo partido sale con reservas y lo pierde. O sea, obviamente, es, 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 es un, es una pachanga esa Open Cup. O sea, no, 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 no la pelean con ganas de ganarla. Oye, yo les pregunto una cosa a ustedes. Los equipos de la MLS están considerando, al menos ya lo están haciendo, mover su partido contra el Inter Miami a un estadio de capacidad de mayor de 50 mil aficionados. El equipo de Kansas City y los Sporting ya decidieron ir a jugar al estadio de los Chiefs de Kansas City. Ayer el equipo de Dallas, el partido amistoso, se le llevó a un estadio de más de 50 mil. Y ya están considerando en otras plazas de la MLS el juego contra el Inter Miami en un estadio más grande para que entre más billete. Pero como en esta temporada no le tocó jugar al Inter de Miami contra los equipos texanos. ¿Qué haría el equipo de Austin si le hubiera tocado jugar ahí al Inter de Miami y tuvieran que ir a un estadio más grande donde hubieran jugado? Pues a los Longhorns. No, pero no creo, no creo. A ver, pues es de 100 mil personas, Jorge. Pero no lo prestan, güey. Bueno, no lo prestan. No lo prestan. No lo prestan. Te voy a decir, la selección mexicana. Pero llega Messi y una de esas sí. No, 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 güey. Un día, no sé si tú te acuerdas, en el 2008 vino Zoom y le dijo a la universidad, aquí va un millón de dólares, déjanos jugar en el campo. Un millón de dólares. Dijeron, ¿sabes qué? Métete un millón de dólares en tu bolsita. Exactamente. La universidad se rió por un millón de dólares. Lo ganan en un entrenamiento ahí, hombre. No, hubo una negociación, me lo dijeron una muy buena fuente, hubo una negociación que hasta le ofrecieron tres millones de dólares a UT, a la Universidad de Texas, y dijo, no, nos van a quitar todo lo que es. Cada partido de UT ahí se ganan más de treinta millones de dólares, que son uno o dos millones. No, y deja de eso, los derechos de transmisión y todo lo que tú quieras. Pero bueno, hubiéramos jugado en nuestro Q2 Stadium y hubiera costado los boletos como mil dólares cada uno. Exactamente. Esa es la diferencia. Como les pasó en la League Cup a ustedes. Es lo que estaban diciendo ayer aquí en Dallas. Dijeron, lo hubieran dejado en el Toyota y el boleto hubiera costado trescientos, cuatrocientos dólares. No le hace, pero pues todo llenito ahí. Ahora, Jesús, yo no creo que nada más por ser Messi te va a llenar un estadio de cien mil personas. Yo no lo creo. O sea, la afición. No, no, pero de cincuenta. La afición que hay en la plaza, en la plaza. Vamos a decir, si tú vas a Kansas o si tú vas, la afición que le gusta, que le gusta el fútbol, sí te paga un boleto. Pero un turista del fútbol, no. Bueno, pero Jorge, o sea, en Kansas City, estamos hablando de Kansas City. Si juega Inter de Miami contra Kansas sin Messi, no llenan ni el estadio del Kansas City. Ni el de ellos. Ni el de ellos. Con Messi. ¿Cómo se llama? Mercy Park. Sí. Con Messi no cabe la gente ahí. No, por eso, pero con todo y Messi, con todo y Messi, tú no vas a llenar un Rose Bowl en una jornada ocho con Galaxy. Yo no lo creo. Bueno, a lo mejor. Bueno, Los Ángeles sí. ¿Quién sabe? Los Ángeles sí, Los Ángeles sí, Los Ángeles sí. Pero tú te vas a Colorado y te vas al estadio de los Broncos a querer jugar, a querer llenar un... Colorado necesita tener no solamente la gente que es su afición, sino gente que esté interesada en ir a ver, que no siga al equipo, que no siga a los Colorado Rapids y todo, pero que esté interesada en ir a ver un partido que a la mera hora le va a salir el boleto en 200 dólares para que no le guste el fútbol o para que nada más vaya de turista. Es muy difícil. A mí se me hace muy difícil. Pues yo la verdad es que a donde va a ir, la temporada pasada donde fue Messi estaba lleno. Los estadios normales, los estadios de cada uno. Y el estadio de Miami que le queda muy chiquito, y yo no sé si lo conocen ustedes, que es horrible el estadio de Miami, se debían de haber movido al estadio Hard Rock y tendrían 50, 60 mil personas en cada partido, no 12 mil o 15 mil, no sé cuánto le caben, en un estadio tan, parece de high school, ¿no? En el pink. Sí, un estadio horrible, Jorge, la verdad está chafísimo. Bueno, pero la diferencia del Hard Rock y aquí es que todo el dinero es de ellos y en el Hard Rock tendrían que pagar, ¿qué? ¿Te gusta la mitad o a lo mejor? Ah, pero pues seguro le sale el negocio, Jorge. No, no, sí, sí debe de salir el negocio, pero bueno, pues. Mira, uno piensa que, a ver, aquí les va otra parte. Estaba hablando recientemente, ahora con estos partidos que se jugaron en el Cotton Bowl, con un promotor que llevó partidos, a Austin, a San Antonio, a Houston, a Dallas, y ya no está haciendo juegos, se llama Sports Marketing Monterrey. Bueno, ya todos los promotores los regresaron a México, pero este promotor me dijo, mira, mira, a ver, ahí te va, porque tú me confundes a veces, yo te sigo y leo lo que escribes, pero te voy a decir los precios para que te pongas en el panorama exactamente cómo son las cosas. Dice, mira, rentar el estadio Toyota, donde juega el FC Dallas, te cuesta 60 mil dólares para un partido. Rentar el Cotton Bowl, que le cabe en 92 mil, tú dirías, me cuesta 100. No, cuesta 20 mil dólares. O sea, la tercera parte de lo que te cuesta en el Toyota y le cabe en 92 mil. ¿Por qué? Pues porque es el de la ciudad y porque nadie juega ahí, entonces tienen que darlo barata en 20 mil dólares. Entonces ahí está el primer negocio. Pero jugar, ¿me mandé? Ahí está el primer negocio, ¿no? 90 mil y nada más pagas 20 mil dólares. Sí, pues entonces por eso se los llevan para allá. ¿Cuánto les cuesta jugar ahí? Pues casi nada. O sea, pero dice, pero mientras que ustedes pueden imaginarse, Iturralde, que dicen, bueno, ¿cuánto costará jugar en el estadio lujoso del AT&T? Es un millón, yo creo. No. Dijo, ahí vale 250 mil dólares poner un partido en el AT&T. No es tan caro, o sea, no es un millón. Son 250 mil dólares. Bueno, pero 250 mil tienes que meter, sí tienes que meter ya una cantidad de público, pues considerable, ¿no? De 50 mil para arriba, para que te salga, pues un poco el negocio. Pero si te cuestan nada más 20 mil, con estos 30 mil hicieron súper negocio. Sí, 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 sí. Definitivamente. Eso es aquí, no sé, en otras ciudades, ¿verdad? Houston también puede tener esas posibilidades. Sí, ahora, la verdad es que no sé, ya hablando de la MLS, o sea, no sienten que en este 2024 no hubo las contrataciones que normalmente hay, o no se han escuchado esas contrataciones bombas. Es que después de Messi ya no se... Bueno, no, 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 está llegando Suárez. Llegó Suárez. Está llegando Suárez. ¿Jorís? Está llegando Suárez. Yo creo que con Suárez, por eso, con Suárez, pues es la bomba, ¿qué más quieres? Pues antes normalmente venían 3-4, ¿no? Y ahorita estamos perdiendo, y lo vamos a decir, en Mercadotecnia, pues se les fue Javier Hernández, ¿no? Que es un golpe para la MLS. No, yo creo que ya estaba exprimido, ¿eh? Ya dio todo lo que tenía que haber dado. ¿Carlos Vela? Pues también, ya dio todo lo que tenía que haber dado, o sea, yo creo que ahorita, Carlos Vela no tiene equipo todavía. Oye, no se trajeron a Guardado, Jorge, se fue al León, no hay manches. Pero también, o sea, ya Guardado tiene uno o dos años máximo, máximo. A nosotros se nos hubiera caído de perlas, ¿no? ¿Tú crees? Hoy, pues imagínate las camisetas. Eso sí, eso sí. Bueno, todavía hay posibilidades de que vengan uno, dos o tres pesados, porque todavía la ventana está abierta, pueden llegar jugadores todavía a la MLS. Ayer le preguntaban al dueño del FC Dallas, a Dan Hunt, bueno, y si sabes del tamaño de Lionel Messi, de lo que vale, que tú deberías estar hablando de un jugador, un americano se lo dijo, tú deberías estar hablando de un jugador tuyo, de tu equipo, y no del equipo contrario. Dice, ¿por qué no me hablas de un, por qué no me traes un jugador de esa calidad, de ese calibre? Y se rió, y dijo, bueno, les tengo una sorpresa en los próximos días, pero nunca va a ser una sorpresa para compararlo con Messi. Nosotros decimos, ah, ya sabemos cuáles son tus sorpresas, ¿no? O sea, va a salir con un jugador de medio pelo, pero bueno. Va a salir con... Se quiso defender un poco. Con Washington Corozo. Sí, con Alberto el Guameru García. El Guamerucito, güey, ya el otro ya está. Ahorita, por lo pronto, pues la contrasección que trajo es simplemente de medio pelo. O sea, Omar González, ya lo exprimieron mucho, Omar González, jugador en su momento de la selección de Estados Unidos, jugó en la Liga Mexicana con el Pachuca muy bien, por cierto, jugó con el equipo de Toronto, ha jugado aquí en la MLS con Nueva Inglaterra, ha sido campeón. En los tres países ha sido campeón Omar González, pero ya está veteranón el chavo, ya está grande. Llegó a la defensa central y él es de aquí, de Dallas. Y seleccionado, y seleccionado aparte. Oye... Yo creo que se debía haber traído a Chucky Lozano, Jorge. Pues todavía hay oportunidad, todavía hay oportunidad. Un jugador de esos de mexicano que jale mucho y que todavía está en su prime, ¿no? El Chucky, exactamente. O Raúl Jiménez pudiera ser otro. Está por venir a la MLS, ¿no? Lozano, Héctor Herrera, ¿cuándo vino? Prácticamente nulo. ¿Mucho? No, no, no. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? A ver, ¿en qué? Habló mucho. El estadio no se llena, el estadio no se llena. El estadio se llenó dos partidos desde la temporada pasada. Houston, Houston no se llena. Y además son 10 dólares de entrada. Pero ruido mediático sí hubo mucho. Con tres hot dogs incluidos. Sí, no, mira, mira, Jesús, son 10 horas de entrada o 15 horas de entrada y no se llena. Esa es una. La otra, el ruido mediático, ¿en dónde fue? O sea, fue en los medios. No, no, pero en la zona de nosotros, en la zona de Texas, ¿no? Y quizá en México, porque de repente salía en México ahí cuando se iba de paso, se iba a los conciertos y todos salían las fotos de él en conciertos y toda la cosa. Oye, pero en los billboards. Pero así como está Héctor Herrera, sería con cualquier mexicano que pongas. Hay que ser, hay que ser realista. Es que, Jorge, o sea, a nivel de Messi, para traerte a un cuate que a nivel de Messi tendrías que traerte a Neymar, ¿no? Tendrías que traerte a Cristiano Ronaldo. No, 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 bueno, bueno, bueno. Te tendrías que traer a Mbappé. No, no, bueno, bueno, bueno. Solamente hay de esos. Espérame, no, no, no. Ya se acabaron, ¿eh? No hay más para dónde cerrar. Cuando vino Cuauhtémoc Blanco, cuando vino Vela y el Chicharito, cuando recién llegaron, claro que fueron un bombazo. Por supuesto. Pero los exprimen. Ya la, si tú te das cuenta, la LAFC. Oye. Pero la LA Galaxy ya no tenía de dónde, ya no tenía más, más, más este. El LAFC acaba de contratar a Joris, el de, el del Tottenham, ¿no? Que ya es un veterano. ¿No crees que le hubiera vendido más camisetas si hubiera sido mayor impacto si hubiera traído a Memo Ochoa? No, sí, definitivamente. ¿No? Definitivamente. O sea, ¿y le hubiera costado lo mismo? Eh, yo creo que, hijo, güey, es que, es que Memo Ochoa es, es tan mediático que capaz que te cuesta lo mismo que, que Messi. No, hombre, ¿cómo crees? No, no, no. Ok, estoy exagerando. Ok, ok, estoy exagerando. No te eras. Estoy exagerando, pero, pero, Memo Ochoa te debe de, debe de ser. Lo mismo que Carlos Vela. No, más, güey, más, más. ¿Más que Carlos Vela? Sí, mucho más. Carlos Vela ya estaba en tres millones al año. Ah, sí, ya va, fue. Carlos Vela ya estaba en tres millones al año. Pero gana, pero creo que. Chicharito estaba en cinco millones al año. Cuando recién llegó Chicharito estaba en siete. Siete millones al año. Bueno, siete millones que te cueste. Los, los, los recuperas en camisetas en un día, Jorge. ¿Tú estás hablando de, de Memo? No, Memo, Memo te va a costar un, de diez millones al, al año mínimo. Si no, si creo que gana millón, gana millón y medio allá en, en Italia. No, no, por eso, pero porque él, viene y pide diez. Pero porque él quiso jugar en Italia. Porque él quiso, es como, como Luis Suárez. Luis Suárez no, no viene aquí por el dinero. Luis Suárez ya hizo dinero en, en donde ha estado y todo. Y ahorita viene aquí. ¿Por qué quiere estar con Messi? Páganme lo que quieran. ¿Tú crees que le estén dando dinero por debajo de la, de la mesa? Claro, seguro. ¿Va a ser DP o no es DP? No es DP, pero. ¿No es DP? ¿Tú crees que va a ganar millón y medio? Hombre, güey. Él debe de estar recibiendo dinero por abajo del agua. Definitivamente. Ya ves, ya te está hablando. Leónel Messi, para qué lo vas diciendo. Me está hablando. Es el timbre. Entonces, esa es la cuestión. O sea, ¿quién, quién quiere venir aquí a la MLS? ¿Quién quiere venir a divertirse? Como tú dices, vienen a jugar, entrenan un poquito. Este, y ya toda la tarde la tiene. O sea, entrenan dos horas. Y se van. Ya tienen libre. Eso no pasa. La tienen relajada aquí. Esto no pasa en un equipo de primer mundo. Es, tú vives en el estadio. Tú vives en los entrenamientos. Y después del entrenamiento sigue otra cosa. Y después un entrenamiento táctico. Aquí no puedes entrenar más de una vez por el sindicato de jugadores de Estados Unidos. No puedes entrenar más de una vez. ¿Cuántas veces, cuántas sesiones de entrenamiento hay en Monterrey y en Tigres o en América? Son dos o tres. Pero en el campo de golf, Jorge. No, 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 no. No, 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 discúlpame. Los ponen a hacer, primeramente los ponen a hacer en entrenamiento duro. Y después entrenamiento recreativo al final. Pero tienen que comer ahí. No sé si has estado en alguna instalación, Miguelito. Nada más, nada más, Jorge. Eso que estás diciendo solamente sucede en los del grupo Orlegui. No, 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 no. No en Monterrey, Jorge. Sí, sí. No, hombre. Perdóname, yo estuve en el cerrito. Yo estuve en el cerrito hace no mucho. Ellos tienen sus habitaciones en el lugar donde entrenan. Pero nada más entrenan dos o tres horas. No, Miguel, Miguel. De verdad. Miguel, Miguel, espérame. Ellos llegan a las 10 de la mañana. No me hagas esa cara, por favor. Es que no inventes. Llegan a las 10 de la mañana. Llegan a las 10 de la mañana. Desayunan. Charla técnica. Después entrenan duro. ¿Ok? Que es el entrenamiento fuerte. Se van a bañar. Comen. Y después se avientan un entrenamiento recreativo. ¿Ok? Y otros videos. Y ya se van a su casa. Pues yo no sé. Estás ocho horas. Oye, yo no sé cómo hacen eso. Y a mediodía ya están texteando que están jugando campo de gol. Ya están mandando en Instagram. Ah, bueno. Pues están. A ver, explícame eso. Espérame. Pues están. Oye, si entrenaran tanto, fueran mejores. No inventes. Están entrenando. No están. ¿Tú crees que Héctor Moreno entrena ocho horas? No, Jorge. ¿Cómo crees? No entrenan ocho horas. Van a trabajar. Van como si fuera un trabajo. Eso lo intentó implementar Jorge Vergara en la Chivas y todo el mundo explotó. No, no, Miguel. Miguel, estamos. Estás mal informado, Miguel. Bueno, vas a ver. Te lo voy a traer para que vean. No mentes. Bueno, yo les voy a hablar de lo que veo aquí. Aquí en el equipo de Dallas. Échanos. Ahí les va. El equipo profesional, sí, entrenan de las 10 a las 12 y se acabó, como dicen ustedes. O sea, un solo entrenamiento y hasta ahí llegaron. Y el que quiera se va a hacer pesas al gimnasio que quiera o al mismo gimnasio ahí del estadio. Regresan ya en la tarde, pero es el que quiera. Esos no están obligados. Pero tienen más entrenamiento los jóvenes que están en los equipos de fuerzas básicas. Imagínate, por eso les va tan bien a los jóvenes ahí. Jesús, no me vas a dejar mentir. Pero déjame terminar. A ver, dale. Ellos llegan en la mañana, 7 de la mañana. Están los autobuses ahí. Después de desayunar, se los llevan en los autobuses a la high school. Hay una high school donde están todos los jugadores, que está ahí casi enfrente del estadio. Van a ese high school. Cuando salen, se los traen al estadio. Comen en el estadio y están entrenando. Y después vuelven a entrenar. O sea, entrenan tempranito en la mañana. Se van a la escuela. Entrenan otra vez en la tarde. O sea, tienen mucho más entrenamientos. Uno en la mañana y uno en la tarde. Los jóvenes de la academia, o más bien dicho, de las fuerzas básicas del FC Dallas, aparte que los llevan a la misma escuela, les dan de comer, los transportan y tienen que vivir con una familia postiza. Porque si sus papás no tienen la capacidad de venirse a vivir con ellos aquí en la ciudad de Frisco, entonces los ponen con una familia que los va a apoyar y los va a estar moviendo. Ese es el sistema que ellos utilizan. Y antes de debutarlos en primera división, deben de tener dentro de sus requisitos haber jugado 200 juegos en carácter internacional. Haber jugado varias copas, etc. Tienen que cumplir 200 juegos para que los firmen al primer equipo. Oye, Jesús, no me vas a dejar mentir. No sé si lo sigan haciendo ahorita, pero... También, no sé si lo sigan haciendo ahorita. Cuando yo fui, cuando yo fui a que cubría yo seguido al FC Dallas, lo cubriamos por lo menos una vez cada 15 días y cubriamos entrenamientos y todo. Jesús, yo me acuerdo que salían los jugadores de entrenar, hacían una charla técnica ahí mismo en el estadio, cuando los vestidores estaban de aquel lado de allá, no del lado donde está la sala de trofeos. Del museo. Sí. Y me acuerdo yo que los jugadores que no hablaban inglés entraban a clases de inglés obligatorias. Obligatorias. Me decían en aquel entonces, se llamaba, creo que se llamaba Gustavo el de medios, y decía, tiene que terminar su clase de inglés para que puedan hablar contigo. Y estaba ahí, pues no sé si te gusta David o Denilson, todos los que llegaban de fuera y que no hablaban inglés. Yo no creo, Miguel, que aquí estemos haciendo algún tipo de, es que no sé, son tan raros en la manera de que aquí se desenvuelve el equipo, que es muy raro, es muy raro todo lo que pasa. Pero yo sí estoy de acuerdo con lo que dice Jesús, porque también es igual en México, ¿no? En Pumas, los equipos de la cantera, pues tienen su casa club, y ahí sí es como dices tú, Jorge. Van, entrenan en la mañana, tienen las clases, sus clases de, pues la preparatoria o lo que estén estudiando, comen y después tienen otra sesión y ya duermen. O sea, viven ahí y viven. Ahora sí que están todo el tiempo dedicados. Los profesionales, los profesionales tristemente, por eso son como son. O sea, son dos horas, tres horas y luego tienen todo el día libre. Y por eso es que se meten en los días que se meten y gastan lo que gastan y se malpasan lo que se malpasan, Jorge. Pero por eso es que ser profesional les cuesta muchísimo trabajo, porque es profesional dentro y fuera de la cancha y se les olvida ese fuera de la cancha. Nada más quieren ser dentro de la cancha y afuera ser como cualquier otro y no se puede. Bueno, entonces tú me estás diciendo ahorita, nosotros lo poco que sabemos del Austin FC, ¿tú crees que parte de lo que es el entorno es lo que nos tiene, como nos tiene? Yo creo que para ser, o sea, bueno, esa es una y la otra es el hecho de que los jugadores no son los suficientes, tenemos un plantel muy corto, los mismos jugadores no están muy comprometidos con el equipo. Cabrón, pero estás diciendo que tenemos un plantel muy corto que es el quinto que más gasta en el... Eso no quiere decir que seamos un plantel largo. Y vamos a seguir siendo lo mismo. Bueno, vamos a seguir siendo, si no el quinto, vamos a ser el quinto, el sexto o el séptimo, pero no vamos a ser de los últimos. ¿Tiene mejor equipo el Dallas o Houston, Jorge? Tiene mejor equipo San Luis que no tiene DP's. O que no tiene sueldos arriba de un millón y medio, ¿no? Sí. O sea, hay equipos... Nuestro plantel es muy cortito, nada más son de los titulares y párale de contar. O sea, ya volteas a la banca y no tienes absolutamente a nadie. Es un plantel muy... Muy reducido. ...mal planeado. Pues sí, muy mal planeado de las oficinas, ¿no? Las oficinas se hicieron mal, manejaron mal el dinero y no se está invirtiendo en donde debería de invertirse. Ahora, volvemos... Bueno... Volvemos al punto, ¿no? Esta es la respiración que agarra mi cámara cada media hora. No, es que lo que le quería decir para darles un poco de apoyo a ustedes en este momento, es que aquí también sucedió algo similar con el equipo de Dallas Burn en su momento, que empezaron a hacerse las cosas muy mal, muy mal, muy mal, pero ellos ya tenían un proyecto. Dijeron, ¿sabes qué? Hay dos años en los que esto... Casi lo están dibujando ustedes. En dos años esto se va casi a desbaratar por completo, pero va a venir una reestructuración a partir del 2006. Vamos a inaugurar un nuevo estadio, vamos a tener nuevos dueños, porque de cierre la Liga MLS, la dueña del Dallas Burn, ahora FC Dallas va a ser propiedad del señor Lamar Hunt. Entonces, todo cambió y fue una reestructuración completa en el equipo. Pero no han ganado nada, güey. No, no han ganado un título, pero sí se vio más profesionalismo en el manejo del equipo. Y además en las fuerzas básicas, porque ustedes han sacado... Sí, para todos esos aspectos. Sí, nosotros llevamos tres temporadas, dos muy malas y una muy buena o excelente. Entonces, ahora, esta temporada, al día de hoy, hay que ser honestos. O sea, si no se han hecho ninguna contratación y se han quitado jugadores, pues es difícil esperar un resultado diferente. ¿De dónde? O sea, se tiene que traer mejores jugadores. Cuando se han quitado jugadores y no se ha traído nada, pues está muy complicado. O sea, va a estar difícil. Ok, pregunto. Quiero preguntar esto. O lo dejamos para el otro programa. ¿Qué? Sí, vamos a dejarlo para el otro programa. Quiero saber, en el de Conexión Texas, quiero saber dónde crees que vaya a quedar... Pero me lo contestas el jueves, señor Jesús. ¿Dónde va a quedar? ¿Dónde crees que va a quedar Dallas en esta temporada? Y nosotros también lo contestamos después, señor Miguelón. Sí, sí, todavía falta para que empiece y esperemos que hagan algunas contrataciones más para poder decir, bueno, por lo menos aspiramos a playoff, pero bueno, vamos a esperar. Perfectamente bien. Ahí tienes, Miguelón, ahí tienes... Ya se nos fue Jesús. La pila se acabó. La pila se acabó. Pero bueno, ya lo vamos a... Ya lo vamos a... La de la cámara. Ya lo vamos a despedir. Lo escuchamos solamente. Ya nos vamos a despedir. Ahí me ponen la foto. Ya nos vamos a despedir, pero Jesús, ¿cuánto quedó el partido, Miguelón? Si puedes verlo. El de... En el Twitter, ¿cuánto quedó el de Austin FC, que ya está terminando? Ahorita lo chico. Y nos despedimos. Jesús, despídete si quieres de una vez. Bueno, les agradezco que me hayan invitado a su programa. Recuerden, para seguir todo lo que yo estoy publicando constantemente, tengo ImpactoDeportivo.com. Es ImpactoDeportivoUSA.com, porque ya me salieron varios piratas, entonces yo soy ImpactoDeportivoUSA.com. Yo tengo 30 años con ese nombre aquí en Estados Unidos, y mira, ya hay varios impactos deportivos, pero el mío es USA. ImpactoDeportivoUSA.com, o en todas mis redes sociales, yo soy Jesús Padilla Deportes. Perfectamente bien, Miguelón. Nos vamos. Sí, Iván, Iván 1-0 para el... Iba perdiendo el Austin FC 1-0 para el segundo tiempo. No sé si fue el último... Estoy aquí checando a ver si... Pero bueno, el primer tiempo lo terminaron 1-0. ¿Qué se siente estar solo ahí en el estudio? ¿De qué lado? Oye, y no tenerte aquí, pues está mejor. Pero no tienen ni a Chiqui Whisky tampoco, señores. Ya se fue el señor Jesús. Nos falta el invitado, Jorge, y todo. Pero bueno, vamos empezando. Oye, que por cierto, vamos a mandarle un saludo a... Oye, ya te voy a traer una playera aquí de Leon Messi, ¿no, Jorge? O algo así, ¿no? Vamos a mandar un saludo a Jorge Chávez. Sí, claro. Jorge Chávez, que tiene un pequeño programa de problemas de salud. Ánimo, Jorge. Aquí te queremos esperar y aquí te queremos ver de nuevo. Claro que sí, es uno de los... De los fundadores de Austin Anton y también ha estado en fútbol en vivo desde hace un par de años. Y lo hemos tenido de aquí de visita en nuestro programa también. Sí, fue nuestro primer invitado en FCTV. Nuestro primer invitado. Hoy fui al hospital, lo vi ahí en donde estaba. Y sí estaba un poquito malito, pero va a recuperarse. Yo creo que nos va a ver, porque ahorita dice que sí, pues no puede ser nada más que estar... Te mandamos un saludo, Jorge, y esperamos que te recuperes, Miguelón. Nos vamos. Nos vemos, Jorge. Y bueno, ya, de aquí arrancamos. Ah, perfectamente bien. Ahí te quedaste tú solo. Mejor. 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 Mejor.